El Próxima Inaburación El Próxima Inaburación Díganselo al director, por favor Ah, vale, vale ¿Qué ha dicho, Agustín? Que esta noche vienen Marta Sánchez y Miguel Bosé a cantar una canción Y se lo digamos al director Ah, eso está bien, Agustín Este puede ser el empujón promocional que el paridor necesita antes de la inauguración Punto del derecho, punto del rebeo, punto del derecho Sí, se me vota, se me vota Anda, ¿qué hacéis todos tan atareosos haciendo calceta? Pues qué vamos a hacer, oyes Horas extras, que como aquí parece que nadie se aclara con los números Que nos ha tocado ahora, pues el tejer la banda inaugural ¿Eh? Porque no había presupuesto asignado para la Valorio Vamos, vamos Más ritmo, que está ya carajotado Punto del derecho, punto del rebeo Otra vez me está remirando, ¿ah, podía echar una mano, eh? Imposible Nosotros tenemos mucho que hacer, Alfonso Esta noche llegan Marta Sánchez y mi robos ¿Cómo me ponen la Marta Sánchez? Hola, muy llanta, Camino Hemos pensado que podríamos aprovechar la ocasión para dar una especie de agape, ¿sabes? ¿Un agape? ¿Qué es yo? Yo no sé lo que será eso de un agape Pero de verdad que suena a Firenze Es que va a ser un agape, mujer, oye, es un agape Es como ir de chiquitos, pero con agua de Bilbao Como digo yo, no sé si Agape ni caña muerto Aquí hace falta algo en consonancia con la ideología por receta que caracteriza la dirección de este establecimiento ¡Hace falta un guateque! Pero si es muy fácil Anda, anímate, que yo te enseño, mujer Miedo, mamá, lo que tú me puedas enseñar Ven aquí, Carmelilla Que te voy a enseñar lo que es un de agarrado Y no me refiero a los devineros Cuidadillo con las manos, ¿eh? Con algo y malas interpretaciones Cuidadillo, ¿qué te parece? No quiero, ¿verdad? Pues para eslovarle la risa, oyes Esto de los agapes, consiguientemente, está por el camino Este guateque me va a costar un riñón Y a mí el hígado, señor mío Que no pruebe un coñac tomado desde la época de las cacerías del invicto Ya, 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 ya Vete por la cacañuela, a veces animan estos muermos, anda Arza, arza Agustín, Agustín, hijo ¿Me quieres enseñar de una vez los regalos de Marta y Miguel? Tranquilo, Adolfo, que es una sorpresa Anda, échale un tiento a Rosita y diviértete Oh, my goodness Nadie podrá recibernos Es que no llamaron para avisar de nuestra llegada Ah, creo que tú equivocaste la dirección cuando apuntabas con tu mano de hierro Seguramente hemos entrado por el puerto de servicio Buscamos la entrada principal Ah, ahí están los elevators ¿Entrada de servicio es perestroica? Ah, querido Entrada de servicio es por donde te las van a dar a te los militares como nos pibiles con parestroica No comprendo ni et Estrada de contantorias Hay aberrás como te ponen en Urano para la Lithuania And vamos a buscar a Felipe Felipe, darling, where are you? ¿Qué colpo me lo maravillaría yo? ¿Qué colpo me lo maravillaría yo? A la Lola, a la Lola de España, que soy la Lola de España, John España, Loba, los divas Qué viejos recuerdos me traen esos ¿Te acuerdas? El final Verano ¿No te acuerdas? ¿Cómo ha rimado materiales? Llegó Y tu partida Cucha, porrito, ¿me qué escuchabas? Ténteme con Hay una guía que te está buscando por otras partes Margarita, Miguel Qué sorpresa, hombre Cómo no avisaste Pues habríamos ido a buscar en el luchero algo parecido, hombre Sí, avisamos Claro, claro, claro que avisamos Es cierto Yo recibí el recado y lo transmití a Agustín y a Golfo Vamos, Agustín Explícate que te la estás jugando ¿Entonces no viene Marta Sánchez? Hombre, no, Agustín Margar es fértil Bueno, pues en realidad Aquí estamos, celebrando una reunión de trabajo Celebrando, ¡da! ¡Trabajo, nieta! ¿Entonces qué hacemos con esto? Por Dios, Agustín Por Dios Una primer ministro no necesita esto Yo sabía que Vuestra única aportación en Europa Y más de un cachondeo Le regalamos el sujetador a Margarit Y le damos esto a Mijail Y le decimos que es un sombrero tímico ¿Comprendes? ¡Tá! Mi gusto, reunión, trabajo ¡Cachondeo, pero es fruto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!